¿Qué pasa con la tarjeta? A ver. Bueno, vamos a hablar justamente de esto, de la tarjeta SUBE, sobre todo para personas con discapacidad. Porque hace algunos meses dimos a conocer que se podía renovar este beneficio que tienen estos usuarios, pero hay ciertas dudas de cómo hacerlo, en qué horarios y cuánto tiempo dura este beneficio. Nos encontramos con Julián Sor, quien es responsable de la tarjeta SUBE aquí en Paraná. Bueno, conocer en principio cómo tiene que hacer una persona que tiene discapacidad para recibir el beneficio en la tarjeta. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, primero, el beneficio ya se había vencido el 31 del mes pasado. Y lo que tienen que hacer las personas es simplemente, como se hizo una carga automática de renovación, pasar por una terminal automática para que esa renovación impacte en lo que es la tarjeta. Hay distintos puntos en la ciudad donde la gente puede hacer la renovación. Uno de esos es Cinco Esquinas, que está a las 24 horas, donde están los inspectores de tránsito. Otro de esos es la terminal de Omnibus, que también está a las 24 horas. Y otro de esos puntos es el SIC2, que también está de 8 a 13 horas. Bien. ¿Cuánto dura este beneficio en la tarjeta? Dura hasta agosto del año que viene, hasta agosto del 2021. Va a ser por todo un año y los usuarios que se cargó eran los que ya tenían. En el caso de que ya no hayan tenido, mejor dicho, el beneficio y hayan tramitado nuevamente o desde cero el certificado de discapacidad, lo pueden los martes y jueves tramitar en el Iprodi por cualquier inconveniente. Tenemos un agente de lo que sube en esos días de 8 a 12 horas aquí en el Iprodi. Bien. ¿También esto rige para que esas personas que tienen que tramitarlo por primera vez? Exactamente. Para quienes tienen que tramitarlo por primera vez es para que tenemos este horario especial y estos días especiales en el Iprodi, que también ahí pueden tramitar el certificado de discapacidad los martes y jueves de 8 a 12. Y también tenemos personal de sube en estas oficinas para que puedan realizar este trámite. ¿Ahí mismo le dan el plástico, o sea, la tarjeta? No, no, no. La tarjeta la compra el usuario. Plástico nos damos hace muchos años. El usuario lo que tiene que traer, si lo va a hacer por primera vez, es tener vigente el certificado de discapacidad, traer el último DNI tramitado, o sea, el DNI que sea válido, y una tarjeta sube, que haya comprado en un kiosco o que tenga y que no esté registrada a nombre de nadie. Una vez que se le haya cargado el beneficio al usuario, el usuario tiene que pasar por una terminal automática e impactarle la carga. En este momento la terminal del Iprodi, por problemas eléctricos y de señal, no está funcionando, pero sí están funcionando las 24 horas, la de 5 esquinas y la de terminal de ómnibus, y por la mañana está funcionando la del SIC2, ahí al lado del supermercado Ochoangomás. ¿Y en qué consiste el beneficio? El beneficio consiste en pasajes gratuitos. Hay dos tipos de beneficiarios. Están los que tienen el beneficio con acompañante, que tienen 8 pasajes gratuitos al día y pueden pasar la tarjeta más de una vez, subiendo al colectivo, y los que tienen 100 acompañantes, que suben al colectivo y solamente pueden pasar la tarjeta una vez, 4 veces al día. O sea, sube al colectivo, después, si pasa de nuevo la tarjeta en el momento, le va a cobrar el pasaje, porque es sin acompañante. Tiene que esperar 20 minutos para que después no le cobre. Bien, bueno, despejadas estas dudas que mucha gente preguntaba, ¿no?, porque se dio a conocer, pero hay gente que... ¿Hay un límite de tiempo para poder activar el beneficio? Digo, si ya se te venció, ahora de aquí hasta el año que viene, ¿lo puedo activar en cualquier momento? Sí, tiene hasta agosto del año que viene. En el momento que empiecen a usar el servicio, pueden hacerlo. Igualmente, el día jueves de esta semana, nosotros viajamos a Buenos Aires a buscar más terminales automáticas. En este momento tenemos muy pocas. Recordemos que el año pasado nos había renovado el convenio de las terminales, y ahora sí se renovó. Entonces, vamos a contar con más de 20 terminales automáticas en la ciudad, repartidas en distintos puntos, para que los usuarios puedan realizar este tipo de trámites sin conglomerarse en un punto en específico. Sacando el tema de las personas con discapacidad, y ya te aprovechamos, Julián. Aquellas personas que tienen que ir a trabajar en colectivo, ya sea el boleto obrero, bueno, clases no hay en este momento. ¿La oficina de la tarjeta SUBE no está funcionando? En este momento no, pero estamos haciendo las tramitaciones para abrir las oficinas de SUBE, no va a ser en Calle España, porque el lugar no estaba habilitado para las condiciones de pandemia, más que nada. Y vamos a tramitar unas oficinas nuevas en las zonas cercanas a lo que es Cinco Esquinas, para que tengan mayor comodidad los usuarios, ya sea para poder estacionar el auto, quienes van, y para que el espacio sea acorde a lo que es este contexto de pandemia. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, vamos a dar a conocer, obviamente, cuando se habiliten estas nuevas oficinas, Horacio, en Calle Almofuerte, a metros nomás de Cinco Esquinas, la gente que desea o tiene que ir a tramitar alguna cuestión relacionada con esta tarjeta, bueno, a esperar algunos días donde ya va a estar instalada esta nueva oficina. Bueno, ojalá que así sea y cuanto antes, porque obviamente es muy necesario, ¿no? Ahora que volvió ni más ni menos el transporte urbano de pasajeros a la ciudad de Paraná, es de condición sine qua non, ¿no? Tener la posibilidad de tener la tarjeta SUBE como para poder viajar tranquilos y, por supuesto, los discapacitados con los descuertos pertinentes. Gracias, Lichu. Un beso grande, ¿eh? Gracias. Buen martes.